Un grupo de papás de alumnos de un jardín de infantes en 925 de Berazategui denunció a un maestro de música por el presunto abuso sexual de unos 20 chiquitos y además hubo incidentes que provocaron destrozos en el establecimiento. Los padres de los niños que asisten al jardín de infantes número 925 de Berazategui denuncian al profesor de música. Yo tengo los dos chiquitos en ese jardín y mi nena siempre tuvo miedo al profesor de música. Siempre decían que cuando venía profesor de música la llevaban a la preceptoría y los compañeritos cuentan de que nunca la llevaron a la preceptoría, que mi nena siempre estuvo dentro de la sala. Y mi nena se empezó a orinar en la cama, tiene pesadillas, no quiere ir sola al baño, ella cambió totalmente su conducta. Y mi otro nene que también lo tuvo este profesor de música, dice que él les tiraba con cuchillos, que le pegaba con cadenas, que ellos vieron que el tipo llevaba armas. Y a nosotros nadie nos da una explicación de todo esto, estamos desesperados. ¿De qué tipo de abusos sexuales se están hablando? Se cuenta que en denuncias hay 15 casos de desgarros. No sabemos los nombres de los chicos. Y esta mañana los papás se congregaron frente al Tribunal Penal de Quilmes para exigir que intervenga la justicia. ¿Qué van a hacer con este tipo? Porque ahora ya llegaron las denuncias. ¿Estas denuncias son del mismo jardín? Sí, todas del mismo jardín. Y hay denuncias de mamás, de nenes que hablaron del año pasado, o sea que esto no viene de ahora. ¿Cuántas denuncias son en total? 38. Hasta ahora 38, pero hay más que no sé si todavía nos llegaron. Ayer llegaron todas las denuncias acá y hay 38, pero faltan 15. Más allá de la cuestión de lo que han contado los chicos, ¿ustedes tienen alguna otra prueba que le van a presentar a la fiscalía o a la gente de Jada? Hay dibujos, hay videos de nenes hablando, grabaciones, que los papás los grabamos para que nos crean que no estamos mintiendo. Hay grabaciones. Lo que los indignó recién es que en un programa de televisión nos contaron de que el jefe de seguridad de la municipalidad de Brasategui dijo que somos unas madres mediáticas. Nosotros lo que estamos haciendo es justicia, nada más. Gracias. Gracias por ver el video.